Nosotros tenemos un call center de psicólogos, están especializados en intervención en crisis y todo el tiempo estamos recibiendo llamadas para esta contención y nosotros tenemos motivos de consulta muy específicos actualmente vamos midiendo estos motivos de consulta por año de toda la población que pertenece a TEMAP Cuando me haces la pregunta de qué edad es la más crítica, digamos Yo te diría que todas, pero sí considero que la edad productiva, es decir, entre los 30 y los 50 años de edad son edades verdaderamente críticas porque nos enfrentamos a una etapa de la vida muy importante que es producir y además tenemos que dividirnos como en 20.000 formas, es decir, ser padres o ser hijos, trabajar vamos, necesitamos cumplir con un estándar del 100% en todos los roles que tiene una persona al mismo tiempo Cierto, cierto. Oye, y fíjate que algo tan importante y fundamental, ¿cómo les ayudan? Bien, tenemos el acceso a este call center con los psicólogos especializados en intervención en crisis y tenemos toda una red de especialistas. Actualmente TEMAP cuenta con 350 especialistas Nosotros somos psicólogos, psicoterapeutas, médicos, abogados, contadores y asesores financieros que dan toda la asesoría que requiera una persona a nivel individual, a nivel familia, a nivel grupos, a nivel instituciones, a nivel de empresas ¿A nivel de familia también? Sí, por supuesto ¿Y a nivel de empresa también se presentan esos casos? Así es, sí Guau Sí, así es. Principalmente, de hecho, pues nuestro trabajo al inicio ha sido con empresas Actualmente somos 20.000 miembros inscritos al programa de TEMAP Y toda la gente, el público en general, puede tener acceso a este programa Si nos hace favor de contactar Claro Y tener una serie de beneficios que incluye nuestro programa básico de TEMAP Oye, nada más para cerrar este tema de lo que mencionas de las empresas Cuando hay crisis en la empresa, cuando hay conflictos entre los jefes, los subordinados, los diferentes grupos ¿Eso también influye para que las empresas bajen su productividad? Es correcto. Nosotros en las empresas nos dirigimos a seis indicadores principalmente Uno de ellos es el que acabas de mencionar, es productividad Estamos dirigidos a rotación, ausentismos, presentismos, incapacidades, ¿no? Problemas psicosomáticos que son algo muy recurrente y riesgos laborales Riesgos laborales Pues mira, qué interesante lo que nos estás mencionando Y ya esperemos sus llamadas 10.35.0043 Porque la verdad, este tipo de problemas los tenemos yo creo que todos Todos en algún momento nos hemos sentido deprimidos Todos nos hemos sentido estresados, yo creo que diariamente por el Como andamos aquí, sobre todo aquí en la Ciudad de México Silvia, por ejemplo, un caso de manera particular Yo sé que cada caso es diferente Sin embargo, para que el público se dé una idea Vamos a pensar una persona que se acaba de divorciar Y habla con ustedes ¿Cómo lo reciben ustedes, por lo menos cómo inicia ese proceso de atención? ¿Y cuál es el tiempo más o menos estimado? Digo, yo sé que los casos son diferentes Pero para que el público se dé una idea No, me encanta la pregunta Porque de hecho es uno de nuestros principales motivos de consulta Que se cachan en el call center, precisamente Y cuando el psicoterapeuta del call center detecta Que esa persona requiere un tratamiento de mayor profundidad Porque también a nivel telefónico tenemos cierto alcance Necesitamos derivar con el especialista En este caso, en este ejemplo que me estás pidiendo ser detallada Bueno, pues estamos hablando de un duelo El divorcio es un duelo Y es algo que implica muchas cosas Pero entre ellas es el manejo de un duelo Y el trabajo de aceptar esta separación Que además va a impactar no nada más a la persona Sino a todo el contexto familiar y social En el que se desenvuelve esa persona que está atravesando por este suceso Hay tres duelos en la vida En este orden que lo voy a decir Que son los más importantes A ver, ¿cuáles son? El primero es la muerte, ¿no? De una persona querida El segundo es precisamente un divorcio Es una de las cosas más fuertes a las que el ser humano se puede enfrentar Y el tercer duelo más importante Es la pérdida del empleo Que decías en un principio del programa Así es de que cuando me pides hablar sobre el divorcio Bueno, yo me podría estar aquí todo el día hablando sobre esto Pero canalizamos a la persona a un especialista Para que pueda trabajar esto Para que pueda brindar la contención a su familia y a él mismo Y aproximadamente nos podríamos llevar entre seis meses y ocho meses como mínimo Para más o menos soportar y ayudar a la persona A que desarrolle esto O sea, no es algo fácil De ninguna manera De hecho, cuando yo te hablo de ocho meses Te estoy hablando solamente de un apoyo psicoterapéutico Que permita a la persona No solamente enfocarse al divorcio Sino todo lo que conlleva su vida ¿No? Seguir trabajando Seguir siendo padre si es que lo es Seguir siendo hijo si también lo es Pero un divorcio en sí Por ejemplo Más o menos para terminar de elaborarlo Nos llevará dos años como mínimo Muy bien Pues mire, qué interesante es lo que nos está diciendo Silvia Labardini Si usted se encuentra en una situación como la que nos acaba de platicar Llámenos 10-35-0043 Quiero decirle que son personas totalmente confiables Y lo digo de esta manera Porque hay algunas personas que, bueno, tienen alguna idea errónea Y piensan, cuando escuchan el psico Dicen, no, seguramente Lo primero dicen, no, yo no voy allá No estoy loco No esto, no lo otro O sea, hay una cerrazón Pero quiero decirles que no Pasa todo lo contrario Son personas que usted puede confiar plenamente Y bueno, la institución que representa y fundó Nuestra amiga Silvia Labardini Es totalmente confiable Son amigos aquí de Radar Metropolitano Un mensaje final que le quieras dar al auditorio Pues que por favor se acerquen a nosotros en caso de requerir algún apoyo Es importante contar con esa competencia emocional Estamos abiertos y en nuestra total disposición de apoyarlos En la medida de nuestras posibilidades No, por supuesto Y te vamos a comprometer a que vengas más seguido Por favor Realmente sería un honor Porque esta ciudad, de verdad, requiere gente como ustedes Muchas gracias, de verdad Oye, a ver, ¿dónde los podemos encontrar? Tu teléfono, dirección, a ver, para que el público sepa Gracias La línea de atención de ATEMAP es 2652-1607 Estamos ubicados en el World Trade Center en piso 33, oficina 13 Y nuestra página de web es www.atemap.com.mx En ella van a encontrar los boletines bimestrales que se emiten con toda la información de la población inscrita a nuestros programas Oye Silvia, nada más un poquito más lento el teléfono porque hasta ya me dieron nervios Por supuesto No, no lo apunté, venga 2652-1607 A ver, 2652-1607 Por favor, llámenos De hecho, trajimos unos regalos para ustedes, para su auditorio Y verdaderamente sí es importante que los puedan aprovechar Perfecto, ¿en qué consiste el regalo? Bueno, pues tenemos a su disposición cinco programas ATEMAP Quien los necesite realmente nos pueden llamar por teléfono, ya sea tu cabina, por favor Quien esté, quien esté en problemas, llámenos Caramba, digo, si necesitan algo, no, 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 ustedes no, 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 ustedes no compañeros No, 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 el público, el auditorio de Radar Metropolitano, llámenos 10-35-00-43 Y le van a atender, de verdad, de lujo Muchísimas gracias Silvia Muchas gracias a ti Miguel, muy buenas tardes André, pues muy buenas tardes y buen provecho Pausa, regreso Gracias, gracias